¿Está preparada la policía para enfrentarse a una de las bandas más letales? Va a derramarse mucha sangre en las calles del Salvador. Me llamo Lou Ferrante. Dirigí a mi propia banda en la mafia neoyorquina. Conseguí millones para la familia criminal Gambino. Pero me acabaron pillando. Y estuve encerrado durante ocho años y medio. En la cárcel me eduqué a mí mismo. Me di cuenta de que delinquir estaba mal. Y me pasé al lado bueno. Ahora escribo y muestro lo que sé sobre la vida de las bandas criminales. Utilizaré mis conocimientos más profundos para desentrañar los secretos de las bandas más peligrosas. Desde la celda, la calle 18. El Salvador. Principalmente hay dos bandas en El Salvador. La calle 18 y la MS-13. La gente que huyó de la guerra civil que asolaba El Salvador en los años 80 se fue a Los Ángeles, la capital de las bandas en Estados Unidos. Allí los matones más duros formaron la banda de la calle 18. Desde entonces, muchos pandilleros han sido deportados de vuelta a El Salvador y han comenzado a dominar el país. Para obtener más información, necesito adentrarme en su círculo de allegados. Pero todos los jefes están en la cárcel. Han aceptado hablar conmigo, pero sin ser grabados. Lo que más me interesa es conocer a su reputado líder. Espero que los miembros de la 18 que voy a conocer en la cárcel me lleven hasta uno de los gángsteres más temidos en el mundo. Viejo Lynn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!